La búsqueda de talento se ha convertido en una tarea clave para las empresas que desean mantenerse competitivas en el mercado laboral. Si estás en búsqueda activa de empleo, sabrás que una de las herramientas más utilizadas en esta búsqueda es LinkedIn, la red social profesional por excelencia. Como candidato, es posible que te estés preguntando ¿es conveniente considerar las ofertas de consultores de recursos humanos que aparecen en esta plataforma? ¿O mejor aplico las ofertas que publican directamente las empresas que ofrecen su puesto de trabajo? Las ofertas de consultores de recursos humanos en LinkedIn son publicaciones realizadas por empresas o consultoras especializadas en reclutamiento, de selección y talento. Estas ofertas suelen promocionar oportunidades laborales en nombre de sus clientes, que pueden ser empresas de diferentes sectores y tamaños. Por tanto, si estás buscando una oportunidad laboral, ¿por qué considerar las ofertas de consultores de recursos humanos en LinkedIn? 1. Acceso a oportunidades exclusivas. Las consultoras de recursos humanos suelen tener acceso a oportunidades laborales que no pueden estar disponibles en otros canales de reclutamiento. Esto te permite ampliar opciones y ofrecerte la posibilidad de acceder a puestos de trabajo que de otra manera pasarían desapercibidos. 2. Asesoramiento profesional. Desde la optimización de tu perfil en LinkedIn hasta la preparación de entrevistas. Contar con el apoyo de un experto en reclutamiento puede aumentar tus posibilidades de éxito. 3. Conexiones en la industria. Las consultoras de recursos humanos suelen tener una amplia red de contactos en la industria, ya que trabajan con distintas empresas. Lo que les permite identificar oportunidades laborales que se ajusten a tus habilidades y experiencias. Además, pueden presentarte a reclutadores y empleadores potenciales, facilitándose tu inserción en el mercado laboral. Por cierto, ¿te encuentras ahora mismo en búsqueda de nuevas oportunidades laborales? Te dejo en la descripción el enlace en nuestro portal de empleo, donde podrás encontrar todas nuestras ofertas de empleo activas en tiempo real. Podrás filtrar por provincia y sector para encontrar la oferta que más te interese. Una vez la encuentres, solo tienes que aplicar y rellenar los campos necesarios para completar tu solicitud y listo. Ya estarás participando en el proceso de selección y un consultor valorará tu candidatura. Seguimos. ¿Qué debo considerar al evaluar las ofertas de consultores de recursos humanos en LinkedIn? Primero, reputación de la consultora. Investiga la reputación y experiencia de la consultora de recursos humanos antes de tomar una decisión. Busca reseñas y testimonios de los clientes anteriores y asegúrate de que la consultora tenga un historial sólido en el reclutamiento y la selección de talentos. Dos, transparencia y claridad en las ofertas. Asegúrate de que las ofertas de empleo publicadas por las consultoras sean claras y transparentes en cuanto a las responsabilidades del puesto, los requisitos y las condiciones laborales. Evita las ofertas vagas o ambiguas que puedan generar confusión o decepción. Tres, comunicación y seguimiento. Una consultora profesional y comprometida contigo debería mantener una comunicación clara y proactiva, brindándote actualizaciones periódicas sobre el estado de tu candidatura. En conclusión, considerar las ofertas de consultores de recursos humanos en LinkedIn es una buena opción para llegar a ofertas laborales exclusivas y recibir asesoramiento profesional durante tu búsqueda de empleo. Sin embargo, es importante evaluar cuidadosamente la reputación de la consultora, la transparencia en las ofertas y la calidad de la comunicación y el seguimiento proporcionado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda revisar nuestro portal de empleo por si hay ofertas que te puedan interesar. También puedes dejarnos un like y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. Hasta luego. ¿Empiezo ya? ¿Seguro? Pero no te creas. Échamelo que yo... O sea, no cambies el destino. Buscando her. Esto no lo voy a leer. Her. The perfect viewer. No, no, yo no te voy a decir eso nunca. ¿No? Yo lo voy a decir todo el rato. Pararás porque me miras tan seria, tío. ¿Tú qué haces con las manos? Miren cuando grabas. ¿Moverla? Pararás. ¡Gracias!